Habitantes de la comunidad La Labor siguen preocupados por la construcción de pozos y posible construcción de una área residencial por parte de una empresa inmobiliaria en la zona. Estamos luchando porque no perforen en ese lugar, no construyan en ese lugar, porque las tierras son de los campesinos. Si no tenemos tierra o si tenemos tierra y no tenemos agua, de nada nos sirve. Doña María pide que las autoridades ayuden a resolver esta problemática, ya que por tratarse de una empresa inmobiliaria grande en el país, nadie les escucha. Eso es lo que nosotros queremos, ayuda de parte del presidente, que se hagan presentes aquellas personas que no se ven en este lugar. Bueno, aquí hay mucha, mucha familia que estamos, verdad, siendo perjudicadas y queremos ser oídas de parte de todas las organizaciones, verdad, de nuestro país. Nosotros queremos el agua y no queremos que nos lleven el agua, verdad, y ese es un vital que es para todos nosotros y no es posible que se vaya. El Salvador se encuentra en proceso de creación de la Ley de Recursos Hídricos, donde el jefe de la Fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, pidió reformar el artículo 61 de esta ley, donde se puede extender el permiso de extraer agua hasta por 15 años, con un máximo de 473.040 metros cúbicos anuales, haciendo un total de 39.000 pipas, y según indica la Organización Mundial de la Salud, a 2.629 familias en el mismo lapso de tiempo. Estos permisos privatizan directamente el agua. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Eduardo Cabrera para Punto Noticias.